Mariscala no está exento al resto del departamento y veníamos en una burbuja que veníamos estando libres de COVID y bueno, cayó un caso, está en cuarentena hace días ya, por síntomas. Y bueno, con todas las precauciones, pero la vida sigue y hay otras localidades con muchos casos, hay que cuidarse, la gente tomó conciencia, esperemos que no haya más casos, hay varias personas que se están haciendo hisopados en el día de hoy, que vamos a tener los resultados mañana pasado y ahí veremos qué medidas se toman. Es decir que se están realizando hisopados a otras personas también que estuvieron con el contacto. Exacto, a las personas que estuvieron en contacto después del miércoles 13, no son muchas, por lo que tengo entendido, eso lo maneja los médicos, se les está haciendo hisopado en el día de hoy y mañana. Vamos a tener los resultados, espero, antes del sábado y bueno, ahí veremos. Por el momento tenemos un solo caso, fuimos de la última localidad del departamento en tener COVID, pero Mariscal está muy expuesto, en Aiguá, en la localidad vecina de Aiguá hay varios casos, ya sabemos cómo viene evolucionando el tema de la pandemia. Francisco, a nivel político, ¿cuáles fueron las decisiones tomadas para prevenir las situaciones? Bueno, nosotros estamos en permanente comunicación con el Ejecutivo Departamental y con el SIGUEZ, y lo que bajan ellos, nosotros lo cumplimos, acá no ha habido problema, la gente, los bares y los restaurantes acataron las medidas y se van cumpliendo. Nadie, nadie escapa, el COVID anda circulando, el virus anda circulando y nadie escapa, pero tengo esperanza de que si todos nos cuidamos podamos transitar estos meses hasta que llegue la vacuna, que esté bien, ¿no? Francisco, muchas gracias por tus palabras y estaremos en contacto para saber cómo continúa Mariscal. Gracias a ustedes, disculpen que es cortito, pero no tengo mucho más que decir, porque en realidad como recién nos cae el primer caso, no tengo mucho más para decir. Muchísimas gracias. 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 Gracias.